Le propondremos a la Diputación de Guipúzcoa otro planteamiento centrado probablemente en ir directamente a recuperar información sobre esos cuatro metros que he citado en el estadio isotópico 6, que son muy poco conocidos no solo en el País Vasco, no solo en la Península Ibérica, sino en general en Europa Occidental. No es que sea el momento más antiguo de la presencia humana, pero sí es un momento en el que hay un cierto vacío de información. Ese chiqui contra pronóstico, porque esto sí que no estaba en el guión, ha aparecido una nueva red de galerías que en las primeras excavaciones pasó desapercibida, que tiene esas dimensiones, cuatro metros de profundidad. Por sintetizarlo, lo que Barandearán incluyó en sus memorias dentro del nivel 7, para nosotros ha sido el nivel M, N, O, P, R, S, T, U y V. O sea, que donde él vio un nivel, a nosotros nos ha aparecido un encadenamiento muy grande de niveles, algunos de ellos con mucha presencia humana. Aquí he traído algunos huesos, un hueso concretamente que tiene mucha actividad humana, que se ve que está hendido para extraer la médula. Y entonces, bueno, sería un proyecto nuevo. No sería volver a empezar haciendo un planteamiento a 20 años vista, porque yo, lógicamente, esas locuras se hacen una vez en la vida. Pero sería algo más limitado en el tiempo y más dirigido a obtener información de ese momento tan interesante y bien conservado que tenemos. Por ahora, el estudio del poblamiento alto medieval en Guipúzcoa está en mantillas. Podemos decir que hasta ahora había una serie de planteamientos históricos, historiográficos, que la arqueología ha ido desmentiendo. Y, pues realmente estamos haciendo historia, ¿no? Tanto en este yacimiento como en otros, que otros equipos están excavando, estamos aportando nuevos datos a la historia de Guipúzcoa en la alta media, ¿no? Y este yacimiento, como digo, es que es una punta de lanza en ese sentido, porque además de estructuras de necrópolis, etc., que suele ser bastante habitual en torno a las iglesias que se han excavado hasta ahora, encontramos material mueble, encontramos materiales de la vida cotidiana de esas personas. Y eso nos lleva a pensar, el hecho de que haya necrópolis y que haya material de la vida cotidiana, pues que el poblado podría encontrarse en el entorno, ¿no? Bueno, eso va a ser una tarea a abordar en otros años, en años posteriores, cuando conozcamos ya lo que es ese núcleo de la iglesia y conozcamos bien las fases en las que se fue construyendo. Son lugares de control, defendidos con murallas, que en el caso de Inchur son espectaculares, tienen dos kilómetros de muralla, fosos de cuatro metros, que se desconocía este periodo, igual que dices tú de la alta media, hace unas pocas décadas en Guipúzcoa se desconocía, incluso se hablaba de que aquí no había la edad del hierro, que hoy conocemos eso, diez poblados que se está trabajando en ellos y que están aportando, pues, las actividades normales de lo que es la vida cotidiana de unos pastores, agricultores, pero que no son poblaciones tan anticuadas como podríamos pensarlo, tan prehistóricas, sino que, bueno, pues algunos elementos que aparecen en estos yacimientos, como el brazalete, el fragmento de brazalete de vidrio azul que apareció en Basagayn, de origen centroeuropeo, o una serie de piezas demuestran que hay actividades, incluso de tipo comercial, con lugares muy lejanos, que hay una actividad, por ejemplo, en el caso de, en varios, pero en el caso de Basagayn, metalúrgica, metalúrgica, del hierro, aparecen cantidades enormes de escoria, es decir, que se están trabajando, bueno, que se están poniendo las bases para lo que va a ser luego sociedades mucho más desarrolladas, pero que ya en este momento también, y eso es un poco lo que va reflejando Basagayn en las diferentes campañas. Guipúzcoa, pues, comparando con otros territorios arqueológicos, pues no ofrece esas evidencias monumentales, pero es un territorio eminentemente minero. A principios del siglo pasado tenían la misma concentración de concesiones mineras que Jaén, eran las dos provincias con mayor concentración. Hoy no queda ninguna de esas explotaciones abiertas, pero ha sido un territorio minero, porque es un territorio de montaña, y en las montañas se dan minerales de todo tipo, unos metálicos y otros no. La minería romana ha sido una de las fases a la que hemos dedicado años de trabajo y que, ya más o menos, ya son conocidas. Y ahora resulta que ahí, en la Ritzaga, en la zona de minas de Aralar, pues ha aparecido un complejo de minería de la edad del bronce medio. Y es un complejo que tiene un volumen en galerías, en pozos, en explotaciones al aire libre, en zanjas kilométricas que lo sitúan en un nivel de... con otros también lugares excepcionales, digo, a un nivel europeo. Por ejemplo, la península ibérica a Ritzaga se pone en la misma escala que la minería de Asturias en el Aramo o que la zona de Río Tinto. Gracias. 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 Gracias.